Partida, la alargada es mala para el potro Yofano que hace extraño si queda último con Golden Brown Va Grand Chief por el centro y su compañero de llave por dentro, The Iron, a pelear por el primer lugar Domina ya The Iron con Tobar pegado a la baranda interior, Grand Chief corre segundo En el tercero The Challenger, en el cuarto Lord King, quinto Darlosh, penúltimo Golden Brown, último Yofano The Iron domina en 22-1, los primeros 400 metros, el clásico Alberto Cipriani de la temporada oficial del año 1983 The Iron adelante, Grand Chief su propio compañero de llave corre segundo En el tercer puesto avanza Lord King, mejora mucho Darlosh por fuera para el cuarto cuando están ya entrando en la recta final Domina el potro The Iron en 45-2, los 800, se escapa el potrillo The Iron en el clásico Cipriani con el campeón Tobar Viene avanzando Darlosh para el segundo y también el caballo Lord King mejora mucho con el propio Grand Chief Domina el potrillo The Iron, ataca para el segundo Darlosh, les gana The Iron el clásico Cipriani Les gana The Iron con el campeón Tobar, segundo Grand Chief su propio compañero de llave Tercero Lord King, cuarto Darlosh, quinto Golden Brown, los últimos puestos para The Challenger y Yofano